Bueno, os contaba que, ya lo sabéis, hemos conseguido un acuerdo, el viernes pasado se anunció el acuerdo que hemos conseguido entre Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu con el Gobierno Español para la Ley de Vivienda. Es una ley de vivienda que pone tope a los alquileres, que marcará ese tope que sea menor también en un futuro, menor que el IPC en cualquier caso, que imposibilita los desahucios tal y como están concebidos hasta ahora y da alternativas a quienes no pueden tener una vivienda. Define también los grandes tenedores, son bastantes medidas, estas son las principales. Han sido meses de negociación, han sido meses largos de negociaciones intensas con sus más y sus menos, pero al final hemos conseguido hacer realidad lo que, de alguna forma, las demandas sociales, las demandas sociales de la gente, las demandas que hacían también organismos sociales que se dedican al tema de la vivienda. No soluciona todo esta ley, somos conscientes de ello y no vamos a mentir, no lo soluciona todo, pero es cierto también que alivia muchísimo la situación que se ha creado para muchas familias, para muchas personas que no pueden disponer de una vivienda en condiciones que tienen que destinar un porcentaje altísimo del sueldo a la vivienda, muchísimo más del 30% que está reconocido internacionalmente como el tope al que se debería dedicar parte del sueldo a la vivienda. Y, por lo tanto, con esto, aunque, como digo, no lo soluciona todo, estamos satisfechos porque abre caminos, abre un camino ancho para esas reivindicaciones, para esas cuestiones que son de justicia social, como es el tener derecho a la vivienda. Decía que en la comunidad autónoma vasca, en Euskal Herria también, es más del 30% lo que la gente destina de su sueldo a la vivienda y en Donostia, estamos aquí en Donostia, es muchísimo más, son mil euros al mes, si en la comunidad autónoma vasca son 700 euros al mes la media, aquí lo que se necesita son mil euros al mes para destinar, para tener una vivienda. Con todo esto, con lo que supone de efecto dominó, de salida de las ciudades, de empujar, de desalojar a la gente de las ciudades, del centro de la ciudad y el efecto de dominó que supone también en las ciudades del entorno, en los pueblos del entorno del cinturón de Donostia, que también ven subidos los precios por este efecto. Con esta ley hemos conseguido cerrar una puerta, y es importante cerrar una puerta a los fondos especulativos, a la especulación, a los fondos de inversión, y es un paso, un paso importante y un paso más. Habrá que dar muchísimos más pasos en esta línea, habrá que actuar con decisión, pero marcamos un camino y marcamos un camino que creemos que se va a ver reflejado en los pueblos, porque al fin y al cabo lo que hacemos también es dotar de una herramienta imprescindible a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que se pueda controlar toda esta cuestión salvaje del tema de la vivienda. Y desde Escalería Bildu manifestamos aquí nuestro compromiso de que lo vamos a hacer desde el minuto uno, en cuanto se apruebe esta ley, en todas aquellas instituciones de las que somos parte, estemos en la oposición o estemos en el gobierno, lo que haremos será empujar para que esto sea una realidad lo antes posible, para que esto sea una ley eficaz y que tenga traslación a la vida de toda la ciudadanía vasca, porque al fin y al cabo nos creemos que la vivienda es un derecho, que no es un lujo y por ello hemos negociado hasta el final en esta cuestión. De alguna forma y por resumir, compartimos las peticiones de la gente, las peticiones justas de la gente, de la sociedad vasca, compartimos esas preocupaciones que tiene la gente, la vivienda es una de las primeras preocupaciones en este ranking de preocupaciones de la ciudadanía vasca y creemos que es el camino que hay que adoptar, las políticas públicas deben servir para esto, para dar respuesta a las necesidades y a las preocupaciones de la gente. De esta forma entendemos la política y por esto en esta ley de vivienda, una vez más también, hemos hecho todo el esfuerzo para que una ley tenga reflejo y sea y dé respuesta a esas preocupaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!